El gobierno local de Ollantaytambo, encabezado por el alcalde Wilfredo Bacasequeiros, viene desarrollando trabajos en grandes comunidades del distrito de Ollantaytambo, con el objetivo de fomentar empleo y además desarrollar obras de infraestructura y actividades deportivas. En la comunidad campesina de Camicancha, más de 30 obreros vienen efectuando trabajos en la construcción y apertura del nuevo gramado deportivo, donde en la actualidad viene cada uno de ellos desarrollando trabajos de mancomunidad a través de faenas y también de trabajo a mano calificada. Don Juan Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo está el trabajo acá en la comunidad? Estamos avanzando en el trabajo. Acá en el trabajo, todos están trabajando. ¿Qué se va a hacer acá en este lugar? Va a ser un estadio. ¿Un estadio? Sí. ¿Un estadio reglamentario? Sí, reglamentario va a ser. ¿Quién está ejecutando esta obra? Este es el alcalde de Cereo, el señor Álvaro, el señor Vaca, Ciquillos. ¿Ustedes cuántos están trabajando en estos momentos? Ahorita estamos trabajando con 30, así. ¿30 personas? Sí. ¿Cualificadas? Sí. ¿Cuál es el alcalde de Cereo?